a mí siempre me han gustado mucho los videojuegos vale siempre he sido de pequeño siempre he tenido consolas porque tengo hermanos mayores que se compraban las consolas y yo jugaba y básicamente empecé en youtube porque un día estaba en mi casa y navegando por youtube encontré un canal de un chico que se llama dan bull un chico británico que lo que hacía era cogía un videojuego una historia de un videojuego y le hacía una canción y entonces yo ya que me gustaban mucho los videojuegos y yo llevaba también rapeando bastante tiempo porque desde que tengo 11 o 11 años siempre estaba haciendo mis letras mis cosas y dije coño puesto no lo está haciendo nadie en españa y me parece guapísimo lo está haciendo este chico voy a hacer algo algo similar hace ocho años cuando cuando empecé a hacer esto si es verdad que dentro de la música del rap dentro de los raperos del movimiento rap están con un poco mal visto porque el rap siempre ha sido un poco cerrado en eso en plan si no hablas de la calle estás haciendo algo mal definitivamente me siento más cerca de ser músico que es ser un gamer o youtuber mi idea es es tirar más por por lo elaborado por la música profesional por por la industria musical y dejar un poco no descartarlo porque sé que mucha gente me sigue por la música sobre videojuegos pero sí que dejar un poco más apartado y claro dar el salto a hacer un álbum serio un poco más es por eso también para que para intentar ya entrar como en la carrera de músico y dejar un poco la carrera de youtube siempre he tenido un público bastante joven vale y lo he pasado realmente mal o sea me he tenido que mudar mucho de casa porque me seguían por la calle para saber dónde vivía y cuando cuando me habían entrado a casa se quedaban en la puerta y empezaban a tocar el porterillo todos los días hasta que saliera y de hecho me he mudado creo que cinco veces por eso porque siempre intentaban si me veían por la calle me seguían siempre y hasta el punto que la casa en la que vivo ahora es un recinto cerrado que para llegar a mi casa tienen que pasar por cuatro puertas y antes a lo mejor era mucho más popular pero claro eso conlleva mucho más problemas y ahora estoy en un momento muy estable que me gustaría hablando del del fenómeno fan me gustaría quedarme así como estoy y nadie y contento o sea no he sentido ni no he tenido ningún problema de depresión de decir hoy que ahora soy menos popular o mi ego me por eso no tengo ningún problema con eso y y y y